¡El club va a pagar! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nos tropea si sigue trabajando para sanear el club y hacer un equipazo para la próxima temporada. Y para ello, pues dentro de poco, el Barça va a vender el 49% de BLM y también acuerdo con CVC. Con estas dos operaciones, el Barça va a ingresar una cifra de nada más y nada menos que 550 millones de euros. Y Coutinho también es la primera venta de varias que se van a hacer en este próximo mes de junio. Pues bien, ya hay tres fichajazos confirmados para la próxima temporada. Dos más o menos ya están sonando con fuerza, pero el tercero es un auténtico bombazo mundial. El primero es Robert Lewandowski, el mejor delantero del mundo en la actualidad. Ya hay total acuerdo con el crack polaco y solamente falta atar los últimos flecos con su todavía club, el Bayern Múnich. El segundo es el extraordinario extremo internacional brasileño, Rafinha. Como sabemos, Dembélé está vacinando al Barcelona y todo el mundo sabe que no va a seguir. Va a ir con total seguridad al PSG y su gran sustituto va a ser el genial jugador Rafinha. Y ahora vamos con el tercero, que es la gran sorpresa y la gran bomba mundial. El Barcelona ya tiene prácticamente atado a un auténtico crack mundial en su posición. Es uno de los mejores centrales del mundo en la actualidad. Se trata de nada más y nada menos que del defensa internacional francés de tan solo 23 años de edad que todavía juega en el Sevilla Fútbol Club, ya hay total acuerdo con Jules Koundé para las cinco próximas temporadas con el Barcelona y va a ser el central titular junto con Ronald Araujo. El fichaje se va a hacer con Trueke Bomba incluido. ¡Atención! La operación final del fichaje de Jules Koundé por el Barcelona va a ser la siguiente. Lenglet más Ricky Puch más una cifra que rondaría los 25 millones de euros. Y así Jules Koundé se va a convertir en el nuevo central titular del Barcelona junto con Ronald Araujo para las próximas cinco temporadas. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre aunque no quieran los haters y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!